Bienvenidos amigos siguientes de Radio Face Ecuador Les saludo a su amigo Jorge Bonilla El día con lo mejor de la información Y les tenemos Ya estamos también cansados de este tema Pero hay que sacarlo a luz Son muchas las intusiones en las cuales el señor Aparicio Caicedo Ha metido sus garras y salen poco a poco a la luz Esta vez es el IES Si así como te digo amigos Él está influyendo a quien está en el mando de los diferentes hospitales del IES Esto ha revelado hace muy poco por ciertos funcionarios Que denuncian que este señor tiene sus garras También hay porque impedió que un funcionario se posicionara para que mejore su intusión Y quiso meter a otro que también estaba bajo su control Y así está formando la agonía con los contratos Y muchas otras cosas más Sabemos que él es el protegido de lazo Y nunca le llamó la atención Y no sabemos cuándo va a acabar la intusión En la cual el señor Aparicio Caicedo Sigue metiendo sus lazos y sus vínculos Por todas las intusiones Acompáñense el video por favor es muy importante Suscribanme para YouTube Que no dejes tu like Que a ti ve la campanita Que suele a todos estos medios de oficina Recuerda Radioface Un medio de mi pueblo Siempre para poder informarte Con esto arrancamos Y la verdad que no sé si esto no es corrupción Y vemos que la fiscal sigue de vacaciones Pero el señor Aparicio hace lo que le da la gana Con todas las instituciones del Estado Estas veces no se le salva el IES Porque saben que el IES es jugoso Pues no Pese a que lo tengan en abandono Y no importa que no haya para hacer diálisis Como en el último reportaje que hicimos Y a lo mejor no tuvo mucha acogida Por lo que la verdad Al parecer a la gente no le gusta Que les envíen noticias Con referencia a la salud Que está cada vez más deprimente Pero no importa Aquí es el lado humano Y lo vamos a cubrir una y mil veces Lo que a esta gente le interesa Es poder llevarse el dinero de los ecuatorianos El dinero del IES Que es bastante jugoso Esta vez el señor Aparicio Caicedo Al parecer muerde más de la cuenta Quiere también meter sus garras aquí Y vemos que sale denunciado Con esto Con más ganas de ver este video Por favor Esto es muy importante Que te suscribas Que nos dejes tu buen like Y te suscribas en todos estos medios oficiales Hay una disposición vigente Desde el 22 de agosto Alfredo Ortega Maldonado Para que asuma La dirección del hospital De los Ceibos El doctor Ronald Mosquera El 22 de agosto del año en curso Se emite el memorándum De un número En la cual se recomienda La gerencia del hospital Norte de Ceibos Al doctor Ronald Mosquera Reconocido cirujano Acreditado en la ciudad Sin embargo La seis y media pm Aparicio Caicedo Influenciado por la subdirectora General del IES Kenia Ramírez Recula y ordena El presidente del consejo Directivo del IES Alfredo Ortega Maldonado La inmediata suspensión Del nombramiento de Mosquera Sigue todavía sentado ahí Fernando Gavilanes Ramos Esto motivado por el temor A perder espacios de poder Al interior del hospital Norte de los Ceibos Cuyo control recae En Aparicio Caicedo Y Kenia Ramírez A través del actual gerente Fernando Gavilanes Por un lado Guillermo Lazo Ordena la depuración Y saneamiento del IES Alfredo Ortega Mientras que por otro Su principal consejero presidencial Aparicio Caicedo Lo prohíbe La salud de los ecuatorianos Es un derecho O un botín político Y se vuelven inevitables Las conventuras Sobre quienes gobiernan el IES Quienes son los que deciden Quien entra y quien no entra Lo cierto Es que el doctor Mosquera Se ganó el puesto Por sus méritos Pero parece que no lo quieren Dentro del sistema Mi abuelo le hubiera dicho Aparicio Ya pues Hasta cuando Hasta cuando Padre Almeida Aparicio aparece En todas las instituciones Del estado Consejo de participación Ciudadana y control social Aparicio aparece Consejo de la judicatura Aparicio aparece Consejo Nacional Electoral Aparicio aparece Y lo que no sabemos Donde Aparicio aparece Imagínense En manos de quien estamos Y como se maneja La cosa nuestra En este país Presidente Usted tiene hasta un decreto El 4 De transparencia Haga que Aparicio Ya no aparezca Pues presidente A su lado Le hace daño La corrupción Continúa Y a usted Le están haciendo Quedar pésimo Presidente Ojo Presidente El doctor Ronald Antonio Mosquera Pazmiño Fue nombrado Gerente del hospital Del IES De los Seigos Pero hasta la fecha No ha podido Asumir el cargo La oficina De recursos humanos No lo habilita Enigma total Interviene El presidente El directorio Alfredo Ortega Y ordena Que se ejecute El nombramiento Que por ley Le correspondía Pero el departamento De talento Humano Está lento Y se vuelven Inevitables Las conjeturas Sobre quienes Gobiernan El IES Quienes son Los que deciden Quien entra Y quien no entra Lo cierto Es que el doctor Mosquera Se ganó el puesto Por sus méritos Pero parece Que no lo quieren Dentro del sistema En fin Esta historia Continuará Y ya Nos enteraremos De quienes Son estos Bad boys Estas mafias Del seguro social Tenemos que hacer Referencia Al pasado Y al pasado Reciente Hasta el momento No se sabe Quien les abrió Las puertas A los corruptos En los hospitales Ahora Con lo que tú Estás expresando Pensamos En que claro Los que manejan Precisamente Los hospitales Son Los que Aún Siguen vigentes Pero tenemos Que insistir En que haya La investigación Debida Porque saquearon A los hospitales Entre otros El del seguro social Y reitero A un hospital Que es manejado Por el estado Como lo son Los del ministerio De salud Y también Los del seguro social Alguien les abrió Las puertas O es que Los que están Enquistados ahí Son los que deciden Porque De ser así Reitero La investigación Debe ser más profunda Yo siempre Planteé Que por ejemplo A la ex ministra De gobierno Del señor Lenín Moreno En octubre Del diecinueve En las manifestaciones A ella Había que llamarle A la asamblea Para que De los nombres De los nombres De quienes Abrieron las puertas A todos esos corruptos Y esa respuesta No la tenemos Hasta el momento De tal manera Que lo que si está clarísimo Es que siguen Mandando los corruptos Si no le hacen caso Al presidente Del directorio Del IES Es porque son más fuertes Los corruptos Así es Mucho Buenos días Que tengan Una excelente semana Lamentablemente Empezamos Otra vez Con una travesura De aparicio Apareció Aparicio Ahora En el Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social En el hospital De los Eibos Habían designado A un Director A un funcionario Con una carrera Intachable Inmaculada De manos limpias Bien intencionado Pero lamentablemente A Aparicio No le pareció Justo Que él sea El director Sigue la corrupción En el Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social El señor Alfredo Ortega Parece que no Manda para nada Que el poder Del gobierno Lo maneja Aparicio Y el presidente Pues Realmente Es una figura Decorativa Pues ve pasar La corrupción Por sus narices Y no hace Absolutamente Nada Hasta cuando Aparece Aparicio Eso depende Del presidente Que se arme Y se amarra Los pantalones Y salga Y trabaje Con gente decente Muy buenos días Con todos Gran semana La verdad Que hasta en el mismo Reportaje Carlos Vera Que te hemos anexado Aquí Se ve Las muestras De corrupción La verdad Yo no creo Que hay una sola Persona en el Ecuador Que pueda defender Esto A excepción Del señor Lazo Que no sabemos Cuál es su vínculo A lo mejor Es el señor Aparece Y el hijo No ha reconocido El señor Lazo O no sé O le ha guijado Porque Vemos que lo protege Demasiado Y esto es indefendible Porque vemos Que la situación Escala y escala El señor Maneja El CNE Maneja El Consejo De Protección Ciudadana También Se ha denunciado Por unas ventas De unas petroleras Que después Se demitió Pero que realmente Sabemos De que no hay nada Esclarecido Ahora con esto La metida En el IES Vemos que el gobierno No me hubo un dedo Para llevarle Los medicamentos Que se requieren Para poder hacer La diálisis En el Teorio Moronado Hospital Hicho sea de paso Del IES Pero si vemos Como hay un interés Esclarecido En manejar la salud Pero no para bien Sino para enriquecerse Con por medio Este funcionario Que no entendemos Cuáles son sus funciones Cuando nos llaman A declarar No quiere ir Pero sin embargo Controla el industrio Como que si fuera a su casa Creo yo Y me atrevería A decir Que la justicia Está mejor Que en su casa Pero bueno La justicia Sigue ciega Vemos que esto No va a durar Para siempre Y aquí Las veces necesarias Lo denunciaremos Porque vemos Que este señor Está metido En todos lados Por donde no para bien Sino por terrestar Que a la patria Por ahora Nos despedimos En tu buen like Tiva la campanita Y si algo más surge Al respecto Te lo contaremos Nos vemos Bien Más 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 Gracias.